El conflicto de los militares que comenzó en el mes de abril y que ha cerrado este mes con una decisión de un día de arresto, eso fue todo. Le doblaron el brazo totalmente al gobierno. Completamente. Totalmente. O sea, la doctrina quintana a Dios. ¿El gran perdedor de esto es Quintana? A ver, el conflicto militar, hay un acto de indisciplina basado en un reclamo verdadero, ¿sí? Hay un problema serio en las Fuerzas Armadas, no de ahora sino de siempre, que son los que se enganchan, gente que va del campo y hace el servicio militar y después se enganchan para pertenecer a las Fuerzas Armadas y llegan hasta su oficial mayor, si no me equivoco. Y eso siempre ha sido mirado de coteojo, digamos, no lo han respetado y no han sentido siempre esa discriminación. Pero ese nivel de jerarquía está en Bolivia, en Estados Unidos, en Francia, en todos lados. Perfecto. No es una profesión técnica frente a una profesión académica. A ver, Carlos, ¿qué pasa en la cabeza de esta gente que su gran aspiración es llegar a las Fuerzas Armadas y eso enorgullece a toda la familia que vive en el campo? Ahora, y resulta que además tienen un gobierno que les dice que son ellos los que están gobernando, que tienen el mismo color de la piel. No es así, no dice el presidente Evo Morales en su discurso de que son los indígenas los que están gobernando, son la gente de color, no son los blanquitos, los chocos. Los cachos como vos. Los cachos blancos. Los cachos blancos. Entonces, ellos dicen, bueno, si somos nosotros, es gente igual a mí la que está en el poder, ¿por qué yo no puedo lograr mis reivindicaciones? Entonces, va creciendo ese sentimiento de molestia y finalmente se invoca en esto, en esta tremenda pelea, que fue una pelea de poder dentro de las Fuerzas Armadas y que Quintana y su grupo no reivindicaron eso, no reivindicaron eso. Lo que reivindicaron fue el maltrato y la violación de derechos humanos. Lo otro no sabe a cómo está entrando. Pero, ¿cómo lo van a sacar? ¿Solamente lo podían sacar por eso? No. No van a decir, oye, yo también soy del gobierno, tienen que tratar de bien, porque no, tenían que tener un discurso creíble para todo el país. Yo creo que lo que ha sucedido en las Fuerzas Armadas simplemente te refleja que ahí no estaba todo como una taza de leche. Y hay pugnas de poder, hay. Y yo creo que hay un conflicto político que tiene que ver con el mando del gobierno, tiene que ver. No se puede decir, no, era simplemente una demanda legítima. Sí, digamos, una demanda, pero que hay un componente de pugna política, no lo tengo. O sea, no me queda la menor duda, ¿no? Pero, además, yo creo que en este caso el gobierno ha cosechado lo que sembró. A mí me parecía, pero el cinismo más grande, criticarle el hecho de que era una manifestación política, que las Fuerzas Armadas no deliberan. Es lo que lo politizan. Carajo. Después de que ellos han puesto a los altos mandos, a las principales autoridades de las Fuerzas Armadas, a hacer discursos políticos, que el proceso de... Pero, además, el desfile de los ponchos rojos al lado de los militares en actos páticos. Bueno, entonces, el gobierno sí que no se puede quejar en absoluto de lo que está pasando. Cosecharás tu siembra, ¿te acuerdas? Está cosechando lo que sembró. ¿Ah, el libro? Ya. Y qué es la lectura que uno puede hacer, digamos, con el desenlace que ha habido, ¿no? Que si hay un sector realmente fuerte, unido, cohesionado, le frenan los atropellos al gobierno. Es que un sindicato armado es mucha cosa. Ocho mil o diez mil tipos. Pero no solamente armados. Los gremialistas no están armados. Los transportistas no están. Y le frenan también cuando quieren. Pero le frenan mal. Este de aquí, para tanto lío, decirle muy bien, un día de arresto, vulnerar el reglamento militar. Cuando le das de baja a alguien, está dado de baja. Claro, y no hay vuelta atrás. Resulta que dejaron sin efecto las bajas. No los van a someter al proceso. Pero fueron dejando sin efecto las cuentagotas, ¿no? De cientos, a ver si se contentaban. Trescientos, quinientos, ya todos. Todos, claro. Pero además, un día de arresto, ¿dónde los van a arrestar a todos? En sus casas. Un día, arréste, por favor. Es terrible lo que ha pasado. Yo pienso que lo que le hizo doblar el brazo al gobierno no fue lo que estaba haciendo Quintana y compañía. Yo creo que fue la encuesta que salió en abril donde el presidente Evo Morales había bajado 8 puntos en su popularidad. Porque siempre tienen una lógica electoralista. Conflictos beni y militares fue muy fuerte. Tremendo. Entonces, cuando ven esa encuesta que bajó el presidente, oye, que reincorporen esos 700. Si son 2.000, reincorpórenlo. Ya veremos qué hacemos después. Sí, porque no se va a quedar así nomás lo mismo. Yo creo que la factura se la van a pasar después. Aprueban una ley, claro, igual que en el TIPNES. Aprueban una ley para deshacerse del conflicto, pero después arremeten con todo. No se olviden. O sea, los habrán reincorporado, pero algo va a pasar. Pero es una derrota fuerte para el gobierno, en todo caso. Hoy. ¿Cómo se va a cambiar? ¿Cómo has escuchado vos? Yo no he escuchado una propuesta sobre el cambio que puede haber en las Fuerzas Armadas. Los primeros en recomendar al gobierno que no cambie nada, absolutamente nada, fueron los cubanos, por ejemplo. Dejeron, ¿sabes qué? Morenito, lo que te dé la gana, pero viejo. La jerarquía militar es una cosa. Los profesionales militares son una cosa. Cosa con la que... Si a mí me preguntás si yo quiero que desaparezcan las Fuerzas Armadas, digo que sí. Pero mientras no desaparezcan las Fuerzas Armadas, yo entiendo que hay una profesión académica militar y hay una formación técnica militar, que suben hasta suboficiales. Y de ahí no pueden subir más. ¿Por qué? Porque estudian tres años, porque no estudian todo lo que tienen, pero además llegan ahí y ahí quedan. Los otros van dando examen. Esa es el sentido de las Fuerzas Armadas. No, pero además lo que pasa en otros países del mundo, no es solamente esto que está pasando aquí en Bolivia. En todo el mundo funciona así. Si en países de primer mundo funciona así, entonces ¿por qué no va a funcionar así también un país como Bolivia? Lo que pasa es que la lógica está aquí completamente distinta. Y en países donde han ganado guerras encima, ¿no? Además, si lo que han ganado guerras se forman así como... Lo que pasa es que aquí se ha roto con todo, ¿no? Esa cuestión de jerarquía, de los méritos, que cada uno según sus capacidades no funciona. Lo hemos visto en el Poder Judicial, el desastre que ha sido. Lo vemos en los ministerios, lo vemos por todas partes. Entonces, la lógica es, aquí yo puedo pedir lo que a mí se me antoje. De todas formas, Magui, yo creo que aquí... Con presión lo puedo conseguir. Yo creo que el gobierno ha perdido una batalla, no ha perdido la guerra en este conflicto. ¿Por qué? Y ha perdido una batalla estratégicamente porque necesita... Se recupera. ...bajar los conflictos y que el presidente siga subiendo con su lógica electoralista. ¿Por qué te digo? Pero pasadas estas elecciones, ellos van a apretar el acelerador en cosas que no se pueden dar el lujo de que se vuelvan a repetir. Y mucho menos las Fuerzas Armadas, que es un brazo fundamental de su poder. El único policía que ha sufrido un castigo del poder es el mayor Vargas en el gobierno de Sánchez Lozada. Después están todos los de los conflictos policiales, están todos reincorporados y trabajando. Yo creo que... Pero la policía es diferente, ¿no? Es distinto. El manejo es distinto. Este es un sindicato armado. Y es un sindicato armado que ya sabe cuál es su fuerza. El gobierno no se vuelve a meter con ellos. No sé. Yo no creo que se vuelva a meter. Después de las elecciones... Veamos cómo se salen las elecciones. Pero hoy no creo que se vuelva a meter. Mira, al paso que van las cosas y cómo están sucediéndose, las elecciones le van a ir bien. Y no porque tengan apoyo mayoritario ni nada, sino porque están haciendo de todo para establecer las reglas. Eso lo hablamos a fin de mes. Ahora, fíjate, hay otro conflicto fuerte que hubo durante el mes de abril que fue con los cooperativistas mineros. Ajá. Y cómo finalmente lo arreglaron. Lo arreglaron concediéndole... Parchando. Exactamente, con parches. Concediéndole una serie de concesiones que han permitido que dejen de preocuparse y salieron diciendo que ya no tienen la posibilidad de hacer los cooperativistas concesiones con un privado, como estaban haciendo. Contratos. Contratos, ese tipo de cosas. Es lo único que ha salido a flote. Pero hay muchas otras cosas más. Por eso es que se han quedado callados. Porque ese conflicto también les estaba haciendo mucho daño ahí en el riñón mismo de su cabrón electoral. Yo creo que también ganaron. Y es, yo creo también, otra batalla pospuesta del gobierno en este año donde quiere que todo vaya como un tobogán a la reelección del presidente Evo Morales. O sea, el gobierno le gana a los de afuera pero siempre pierde con los de adentro. Los cooperativistas mineros son los aliados más grandes del gobierno. Exactamente. Y no podían estar peleados con ellos. Estar peleados con los cooperativistas mineros implica fisurar o dividir a la votación. Pero además son 200 mil, ¿no? Además. Y en el occidente, ¿no? Es una pena que en este país las cosas funcionan así. Claro. O sea, estamos, claro, en este caso hay un abuso del gobierno que quiere imponer su voluntad por encima de todas las cosas y quiere que todo se someta a lo que dicen. Y otra manera. Miramos al otro lado, ¿sabes? Que da pena que aquí no se puede reglamentar nada. No se puede poner orden absolutamente nada. Porque hay un hecho que es ineludible en cualquier análisis. Los mineros ganan harta plata y el Estado gana muy poca plata. Bueno, lo mismo pasa con los gremialistas. Pero es diferente porque estos están sacando, extrayendo recursos naturales. Y ¿sabes qué? Se exportan mil millones de dólares y entran 30 millones de dólares. Carlos, ¿de qué me sirve a mi gobernante, que tenga una vocación de poder quedarme 50 años en el poder, que es lo que han dicho, 100 o 500 años, ¿de qué me sirve a mí poner en su lugar a las Fuerzas Armadas, dejar a los 750 o 1000 afuera? ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve poner en su lugar a los cooperativistas mineros si voy a perder la posibilidad de seguir teniendo el control del país? Entonces, esto es nada comparado con un bien mayor desde la lógica electoralista que tiene el gobierno. Pero no hay un deterioro de lo interno del gobierno. Al final de cuentas, estos son los que hacen su verdadero entorno. Ya se pelearon con el Tivnis, ya se pelearon con los cocaleros de los Yunga, ya se pelearon con los militares, ya se pelearon con los mineros. A ver, una tita, Daniel, se pelean con unos, pero ganan nuevos aliados. Exactamente, ese es un elemento importante. ¿A qué nuevos aliados van a ganar? En este caso, por ejemplo, el sector empresarial cruceño. En el oriente. No hay la menor duda. Pero además, una cosa es arreglar las cosas hasta fin de año, o hasta octubre, antes de las elecciones. Y otra cosa es tener hasta el 2019 para arreglarlas. Tener una gestión más, donde se rearticula el poder. Van a haber nuevos diputados, nuevos senadores. En abril van a haber nuevos alcaldes, van a haber nuevos gobernadores. O sea, hay una lógica distinta y hay otra forma de manejarlo el poder. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, y por ahí estoy equivocado, yo creo que ellos están mirando solamente eso. La consolización. Pasar este tránsito. Exactamente. Que nuevamente sea elegido Evo Morales y con los dos tercios en el Congreso para poder seguir haciendo lo que quiere. Pero no solo que uno lo está mirando desde la lógica así de lo perfecto. Este es el modelo, esto estamos haciendo, este resultado vamos a tener, esto. Pero la cosa no funciona de una manera tan cabal como es la pretensión, como es la propuesta o el propósito. Yo creo que sí hay un deterioro grande que no se va a recuperar. Por más que puedan ganar mínimamente, por más que hagan trampas, por más que vos querrás, no es ya la misma situación de hace dos años. Por eso te decía... Creo que hay un deterioro que es un daño y es irrecuperable. El desgaste del poder. El desgaste del poder. Claro, pero por eso te decía que ellos necesitan de todos los temas. Por eso es importante el tema marítimo. Porque en la interna del país, como vive el país, mira, había notado un montón de conflictos. Las Fuerzas Armadas con los docentes, con Salud, con los gremiales, con los rentistas, con la COP, con los... Pero esos conflictos son eternos todos los años y todos los gobiernos. A la central obrera ya se la tragó. La central obrera ya está cama adentro, ya que le pusieron un hotel. Pero son conflictos que salían. Entonces, todo esto, ante todo esto, necesitan algo que sea mucho más estable y que unifique a todos los bolivianos, opositores y oficialistas. Y el tema marítimo, ¿cuál otro tema hay que nos unifica todos? Sí, porque nadie se atreve a criticar al gobierno en el caso marítimo. ¿Por qué nadie se atreve? Nadie se atreve. Ningún político. Por eso lo necesita. No, yo, por la utilización, pero ningún político se va a atrever a tocar. Porque es como dice Daniel, es muy sensible. Este país es reivindicacionista del tema marítimo. Pero yo creo que es porque todo el mundo contribuye a que eso sea así. Claro, por supuesto, es como decimos. Estamos analizando lo que ha pasado con la conflictividad del mes de abril. Sí, entonces todos estos problemas. Y esto es como que fue por arriba, digamos, el tema marítimo, la participación en la AIA, la presencia mediática de Evo a nivel internacional que les interesa. A nada, no fue a nada. No fue a nada. Fue a nada, pero ya no tenía nada que hacer. Que no es un... Lo va a usar, claro, y va a usar todo. Tanto lo de la demanda marítima como el matrimonio del Julano. Todo lo usa. Pero a lo que me voy es que no era algo imprescindible a ser usado para lograr el propósito que quiere lograr en las elecciones de octubre. Yo creo que sí. Si vos querés ganar, vos tenés que ser pragmático. Y al gobierno no le importa. Son pragmáticos como creo que es el poder político. Siempre. ¿No tenés pena que se ponga en evidencia al gobierno de estar usando el tema marítimo como un asunto personal cuando es una causa nacional y que le juegue en contra? ¿Hay la posibilidad? Yo creo que sí. Podría ser, pero es muy difícil. Y no sería la primera vez que algo le sale en contra. Que le salga así. Sí, es posible, pero... Y además por este factor que yo te digo. Nosotros lo estamos analizando desde la perspectiva nuestra aquí. Pero afuera es otra la lectura. Son otros los factores que influyen. O sea, lo que vos creés que puede ser... Claro, estoy hablando de lo que me ha quedado grabado lo que dijo este ex canciller del Perú. Claro, pero ellos no votan, Magui. ¿Qué? Ellos no votan. ¿Entendés? En esta lógica electoralista, los de afuera... Pero estamos hablando ahorita, no es en la cuestión del voto. Estoy hablando yo en el resultado de una demanda. Pero es el elemento central de lo que está pasando en el país. A ver, pero si la demanda le va en contra... Se le puede... Pero no es cierto, es cierto. Si la demanda no le va a ir en contra en el próximo año. No, yo digo, si en esa gestión no le va como debiera irle... Está tan bien calculado que pueden usarla porque la demanda les viene... Porque el resultado le va a venir después de octubre. Exactamente. Está muy bien calculado. Yo lo que pienso es que si alguien se aviva y les marca que están usando una reivindicación nacional como un asunto político interno... Bueno, a eso, Magui, no te estoy diciendo que la AIA va a afañar antes de octubre. No, 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 no. Estamos hablando de que una... Pero puede no aceptarla, la demanda. Pero eso va a ser... Eso es un proceso largo. No, en tres meses puede no aceptarla. Pero no lo va a hacer antes de las elecciones. No sé. Hasta por ese factor. ¿Quién hay, ya hablando desde la oposición, para que le marque la utilización de un tema reivindicatorio que es caro para todos los bolivianos, desde la oposición? ¡Qué preguntita! ¿Quién tiene una lógica para hacerlo? Y hacerlo con fuerza y que le crean. Alguien que salga y no lo desbaraten inmediatamente desde la estructura mediática que ya maneja el gobierno. No sé si pudiera manejar una estructura mediática con un argumento muy bien tirado de la utilización. Con alguien creíble. Con un argumento sólido, creíble. Mirá, el gobierno no ha podido desarmar muchísimas cosas. El tema BOA no lo desarmó. Pero no tampoco. No, no, ahorrate esto. No le dieron lao por el campo judicial, pero todavía te acordás del vicepresidente y te acordás en las cajitas de catering. Es decir, y esperá, para la elección va a volver el tema catering. Pero fíjate vos que el vicepresidente está muy zambullido porque cada vez que saca la cabeza le preguntan ¿Vo a volar o no voy a volar? Entonces lo tienen. Fíjate que el gobierno, Magui, ya no tiene condiciones para desarmar lo que quiere. Ya no puede tirar sus propios conflictos, digamos, para desarmar otro. Ya, de todas formas, me gustaría leer, mirá que con lupa estoy mirando las declaraciones de todos los opositores, analistas, para ver si empieza a perfilarse una lógica de cuestionamiento a errores que evidentemente está cometiendo el gobierno. Sin embargo, no da. Y en este tema marítimo, por ejemplo, tampoco hay. Entonces quisiera ver, ponerle... Carlos Mesa no lo va a hacer, no le interesa, porque está del lado oficialista, entre comillas. Rodríguez Bercé, obviamente, porque está en función de gobierno. No hay nadie. Tendría que ser Doria Medina, tendría que ser Juan del Granado, tendría que ser, no sé, quién más, Rubén Conta. No me he acordado, nada que ver, pero... Es que me dio gana de reír, escuchándola a Carlos Valverde. No hay quién. Ese día con el tema de los militares, sale Doria Medina a hablar y saca el tema de los baños, ¿no? Que habían baños para uno y baños para otro. Y este Carlos Valverde, creo que ustedes deben ser parientes. Dice, yo quiero preguntarle a Samuel Doria Medina si en su casa la gente que es trabajadora usa el baño de Samuel Doria Medina, digamos, más o menos eso. No, nada que ver con el tema, pero me acordé porque... A ver, un ratito, Daniel. Me acordé, ¿sabes? A propósito de qué. A propósito de la capacidad que hay de salir con argumentos que sean de verdad sólidos. Sí. Y no chavacanos. Yo coincido con vos. En este momento, Daniel, un ratito. En este momento, probablemente, todavía no sea el momento, valga la redundancia, de decirle, estás usando la causa marítima. Pero en el momento que salga alguien y muestre la utilización sistemática de esto, le podés conflictuar la candidatura a Evo Morales porque este país es muy sensible con relación a eso. Es como se dice en el estadio, este país es pide mar, viejo. Este país es pide mar y no le gusta el jueguito. Pero ya tenés que ir tirando algunos garditos. Todavía. Y no tiene nada. Yo no lo haría. Yo no lo haría todavía. El gobierno, ¿qué hizo? Aparece con el Frente Amplio que quieren que se unan las tres caras visibles de la oposición. Rubén, Costa, Doria Medina y Juan del Granado. ¿Y qué le tira el gobierno? Están cumpliendo la orden del zorro Versailles. Y ya lo estigmatizan. Pero no, pero no prendió. Pero esa fue otra estupidez que es increíble. Pero está bien. Que es increíble que Carlos Romero la haya tirado. Yo lo pique a mi ministro, Carlos Romero, y yo lo desconozco. Claro. Yo entiendo que le están en el gobierno. ¿En qué momento decidió aburrarse Carlos Romero? Porque eso es ser burro. Lo que pasa es que todo eso, Carlos, lo han hablado en la torre que tiene en la vicepresidencia. ¡Vamos al corte!